Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. Como pudieron ver, tenemos casa llena y el día de hoy tenemos unos invitados de lujo. Una banda, un grupo que es una fusión entre rap, cumbia, folclore venezolano, rock, blues, reggaeton. Traen de todo un poco, traen un desmadre estos carnales directo desde Venezuela, mis hermanitos de La San Pablera. ¿Cómo están? ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bienvenidos a Abismo. ¡La San Pablera! Que se vea el ánimo, güey. Que se vea que la San Pablera está en la casa. Porque se alegraron, ¿no? Desde aquí. Exacto, exacto. Primero que nada, me gustaría preguntarles, empezar preguntando, ¿de dónde viene este nombre tan peculiar, güey? La San Pablera seguramente les han preguntado. Lo que pasa es que es una palabra muy folclórica venezolana. Tiene un trasfondo histórico también. ¿Por qué? Y viene en el proceso de la guerra, hubo una guerra civil en Venezuela, en los finales de 1800, y hubo un ataque de los monagas, José Pedro Monaga y su hermano, a una iglesia de San Pablo. Era porque el congreso se reunía en un sitio, entonces ellos sabían que iban para allá, y se reunieron en la iglesia, le echaron el dato que decimos nosotros, ¿no? Y fueron y atacaron la iglesia de San Pablo. Y se formó un lío ahí, en la iglesia de San Pablo, le llamaron a San Pablera. Pero realmente hubo como dos o tres episodios que casualmente eran del epónimo del sitio. Era San Pablo. Entonces se quedó este nombre, este, como a ese desmadre y a la algarabía y a un problema donde la gente había mucha confusión, no sabían qué pasaba. ¿Es como un pleito? O sea, ¿una San Pablera es como un pleito, una trifulca? Ajá, inicialmente es como una trifulca. Entonces, a mí se me, un día caminando por la calle en la época de la pandemia, se me ocurrió el coño, ¿en qué nombre le pongo yo a un proyecto? Porque la San Pablera nació sin tener una canción. Ok. ¿En qué nombre le pongo yo a un proyecto? De que sea como un término venezolano, pero que la gente se puede identificar y que sea curioso y que lo tenga todo el mundo. Y se me ocurrió que era San Pablera. Y aparte sí, o sea, se desluciona San Pablo y San Pablo hay en todo el mundo. Ajá, exacto. O sea, hay un San Pablo en capa. Mínimo uno, ¿no? Sí, entonces, ok, sí, sí es un, sí te identificas. Claro, claro. Ese nombre sí lo entiende. Entonces, y lo de pinga de la vaina está de que aquí tú le dices a la San Pablera y la gente, no es como... Yo, yo pensé que a por San Pablo, o sea, por un lugar, o sea, viene de San Pablo. Es que realmente viene de San Pablo, viene de San Pablo por lo que te estoy comentando del pueblo. Ajá, del pueblo. El problema de la iglesia de San Pablo, el problema que pasó en la iglesia de San Pablo. Ok. Todos, todos son originarios de Venezuela, vienen del mismo lugar, vienen cada quien de un lado diferente. Cuéntame un poquito dónde viene cada uno, si se puede saber. Bueno, yo soy de Yaracuy, que en Yaracuy hay un pueblo que se llama San Pablo. Ok, ves, hay un San Pablo en casa. Los muchachos no pueden decir. Hay que darle mucha vuelta. Yo soy de un sitio que se llama Los Teques. Es la capital del estado Miranda, estamos ahí, ayacente a la capital. Ok, ok. Yo soy de Falcón, que de hecho es un estado que está pegadito a Yaracuy. ¿Cómo vecinos entonces? Sí, compartimos cosas como el cuy, el que se cabre. Y se quedaron con nuestra única orilla de playa que tenemos. Juan es de una república independiente que se llama Azudia. Ok, ok. De la república independiente. ¿Y la hermana república? Sí, sí, Estados Unidos también. Ok, ok. Ah, exacto. De hecho, nosotros somos de la zona como más centro occidental, Juan. Yo soy de norte occidente. Norte occidente, yo soy parte del centro occidente. Ok. Y él está más allá del occidente. Entonces, nosotros somos de unos, nosotros somos de unos estados bien calurosos. Pero en Los Teques hace frío. Bastante, weón. No quiero más fría. Montaña, weón. Ok, ok. ¿Y se conocen desde allá? ¿Se conocieron aquí en México? ¿Fue aquí en México todo? Bueno, es bien curioso porque yo tocaba con una banda allá y de cierta forma conozco a Diabo de Venezuela. Ok. Y ya nos teníamos, nos teníamos ahí en Facebook también. Sí, yo de estado. Es un caro, no me agradaron. Y es que algo bien interesante es que el papá, su papá Diabo viene de una familia de músicos. Y su papá, este, es un músico bien reconocido allá en Venezuela. Ok, ok. De la canta necesaria, ¿no? Revolucionaria que le llaman. Ok, ok. Pero, 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 pero fíjate tú lo curioso. O sea, mi papá me hablaba del grupo del papá de Diabo. Y después ya, o sea, con el Diabo y hablando. Sí, digamos que las cosas se fueron hilando. Ajá, exacto. Y a los muchachos, a Juan, los conocí por medio de un amigo que tenemos en común en un local y allá, no, 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 en un local donde yo trabajo, que no va a ser de publicidad, pero es un local que usted conoce. Ok. Y ahí, casualmente, después yo compuqué una batalla, un día de freestyle, algo así de rap, y conocí a... Micro abierto. Ok. Pero, pero por lo menos Juan ya venía diciendo, vale, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Entonces yo, pero, ¿qué podemos hacer? Pero yo creo que se fueron, somos elementos que nos fuimos uniendo. Sí, claro. Y el primer tema que hicimos, no nos conocíamos. O sea, no se conocía, yo los conocía todos, pero no se conocían ellos. Ok, ahorita vamos a hablar sobre eso. Digo, porque supongo que cada uno, digo, ya tiene un largo recorrido, una larga trayectoria, desde hace cada uno su propio camino, y ahorita lo están continuando aquí en México, güey. Pero, este, ¿aquí cuánto tiempo llevan? Llevan cada uno diferente tiempo, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí. Yo llevo cinco años. Yo llevo ocho años, me cumplió ocho años llegando. Ok. Yo cumplo siete años el diez y... Catorce, catorce de septiembre. Sí, yo llevo siete. No, qué, güey. Yo estoy igual que Juan, tengo cinco años y medio. ¿Y cómo ha sido para ustedes este proceso de adaptación? O sea, cambiar totalmente en torno al panorama del lugar, güey. ¿Ha sido complicado? ¿Se han adaptado bien? ¿Cómo les ha sentado? Es muy interesante porque hay muchas malos días. Obviamente, las culturas, se hecho que es culturales, el mínimo. Lo que es. Pero también hay como puntos de encuentro donde te puedes sentir en casa, ¿no? Ok, ok. Hay detalles del calor y el carisma del mexicano que sin duda te recuerda al venezolano también. Ok. Yo, por ejemplo, yo estoy casado con una mexicana, tengo mi hija que es mexicana. Ok. Ah, tú ya también eres mexicano. Yo a México, cabrón. Yo voy a México. Ya me siento mexicana como tal y he adoptado esta cultura como mía. Además que justamente mi papá me inculcó mucho el tema con los aztecas, el tema con los indígenas. Ok. Además, el tema espiritual y con los brujos también ha estado muy presente conmigo. Entonces, digamos que de cierta manera todos los que estamos aquí, sí tiene que haber como una conexión intrínseca con lo que sucede aquí en México. Ok. Por lo menos eso nos mandó para acá porque coño, son 3.000 kilómetros. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué chaleo, güera. Qué chaleo, güera. Tú puedes escoger Colombia, Chile, Argentina, España, Estados Unidos, pero no. Nosotros cubrimos México. Por la cultura, qué chido. Y el poder México y está en este entorno, sin duda, en el contexto que nos ubican en este lugar del mundo, tiene un sentido. Y creo que México históricamente se ha caracterizado por eso, güey, por covejar, güey, por ser casa, güey, y recibir, güey. ¿Por qué, güey? Porque, digo, aquí el mexicano tiene una frase, mi casa es tu casa, güey, y lo vivimos al día y lo ejercemos así, güey. Y qué mejor, güey, que lleguen personas, músicos con grandes talentos, güey, personas tan humanas como son ustedes. Entonces, siempre es grato recibir este tipo de, pues, de invitados, güey, que ahora ya, más que invitados, ya se convierten en parte de la familia, güey, ¿no? Entonces. No, venían para acá chupa el viernes. Una vez, una vez, cada viernes. Ahora me gustaría que me cuenten un poquito de cada uno de ustedes, güey, por separado, güey. ¿Por quién empezamos así en orden? ¿Cómo van? No, ya, ya. Venga, venga, venga. No, no, mi compadre. ¿Vamos por Juan? Juan, Juancito. Juancito. Está muy callado, güey. Bueno, la verdad es que cuando yo llegué a México, llegué con un proyecto. Un proyecto que, obvio, había estudiado y maquinado en Venezuela. Y por la situación ya me tenía que venir a México. Pues lo dejé postproducción ahí para que se terminara aquí en México. Ok. Realmente me costó mucho trabajo terminarlo. Frustración y con todo esto también como emprendí en una búsqueda de, coño, necesito, quiero sacar mi proyecto. Quiero hacer algo. Claro. Este, mi proyecto se llama Barrio Color. Yo me llamo Barrio Color en mis redes porque es mi nombre artístico. Es que yo me elegí desde un principio. Ok. Ese nombre viene de Latinoamérica en sí, en global, lo que es pintar la cara al barrio, pintar el verde de colores, como en Latinoamérica lo dice. Ok. El mismo nombre lo dice, pues, se representa mucho en el sur y en el centro de América, ¿no? Claro. Yo me vengo con este proyecto, casualmente, conozco a Harry en un bar en que no le vamos a hacer publicidad. No le vamos a hacer publicidad. Pero, bueno, agradezco haber conocido ese punto porque conocías a Harry ahí. Claro. Y con esto, él me dijo, oye, para ver, yo te he hecho una mano también, para abrir tu proyecto. Y él me ayudó. Y en eso empezamos a hacer una amistad de producción, de productores y músicos. Ok. Y él me muestra su proyecto y yo le digo, oye, yo te quiero grabar esas voces. Ok. Dame un chance y si te parece, ¿qué tal? Ok, ok. Yo grabo las voces, todos, ninguno nos conocíamos, como dice Harry. Claro. Él me envía a mí la maqueta, yo la grabé en mi casa y yo estaba ansioso por escuchar el resultado. Claro, no conocía a Dominé, no conocía a Diabo. Y cuando oigo el material digo, wow, esto, aquí hay algo. Interesante, algo de donde se pueda atrasar. Aquí hay algo que vale la pena trabajarlo más. Y ya, bueno, pues ahí ya la demás historia ya. Y eres el boss, ¿no? Y tocas el 4 venezolano. Soy colista, vocalista y cuatrista de la banda. Compositor. ¿Qué es el 4 venezolano? Yo pensé que ese sea cuatrero. ¿Qué es el 4? ¡Epa! ¿Qué está pasando aquí? Bueno, nada. ¿Qué es el 4? El 4 es un instrumento, según lo que conozco, es del llano venezolano. Este, bueno, los instrumentos siempre van a ir más allá de su origen étnico, pero el 4 es del llano. Es de cuerdas, ¿no? Se compone de cuatro cuerdas, se parece a un quelele, pero vendría siendo un poco más grande. Es un poquito más grande, ¿no? O sea, no es tan grande como una guitarra, pero tampoco tan pequeña como una guitarra. Es un instrumento rítmico melódico que también le aporta ese sonido personal a la San Pableras. ¿Qué es el sonido de la San Pableras que es el sonido característico de la guitarra alto? Sí, importantísimo. Yo siento que es como el alma de la San Pableras. El 4 proviene del laúd. Yo creo que han sido como deformaciones que se han creado los instrumentos de cuerda por viajeros, ¿no? Por no más ciudades. Que hable más grande. Y crea una respuesta en la guitarra clásica. Exacto. Y el 4, hay solistas de 4 venezolanos impresionantes. No es porque sea nuestro instrumento, pero hay tipos que son impresionantes. Es muy característico. Es muy característico. ¿Y por qué escoges el 4? ¿Empiezas directamente en el 4? ¿Empiezas tocando guitarra? ¿Cómo empiezas? Empiezas en el 4. ¿Empiezas en el 4 y te gustó? Como todo venezolano, ¿cómo se empieza? Nada, nada. Yo empecé, bueno, pues, este... En Venezuela es común que te... Como en muchos países que un instrumento de la música sea la flauta o el 4. En nuestro país hay el 4 y la flauta. Es parecido con... Eso está bien chido, ¿no? En la escuela, ¿no? En la escuela, ¿no? Y uno siempre tratando de esquivar esa cultura ancestral y que, no, yo quiero ser rockero. Entonces, obvio, ahí no hace de que el toque bongo bien, pero es baterista, yo soy guitarrista también, pero con los años me di cuenta de que yo dije, ya va, pero es que este instrumento tiene algo, o sea, ya cuando tú desarrolles... Tienes su magia, güey. Entonces, es otra cosa. Sí, sí. Entonces, yo solté todo lo demás y dije, ahora vos, después de tantos años, acepté de que el 4 era un instrumento bastante enriquecedor, ¿no? Para este ritmo que estábamos buscando y que tanto buscamos, ¿no? Claro. Oye, ¿y en el canto cómo es que empiezas? ¿A qué edad empiezas? ¿Lo haces de forma empírica? ¿Lo haces a través de una escuela con un coach vocal? Pues, la verdad, yo siempre he cantado mal. ¿Qué? La verdad, empecé siempre cantando mal, pero mi mamá era cantante de jazz. Entonces, yo aquí vi esta melodía a través de ella, o sea, es lo que yo siento. Ok. Porque la afinación, yo siempre que escucho, lo escucho en mi mente, la afinación todo. Y yo creo que eso viene muy de mi nacimiento. Claro. Y luego yo emprendo la música, empecé con una banda de Pong hace muchos años, y luego, ajá, pegando gritos y tal, pero yo decía, yo canto feo, yo estoy claro. Luego, luego con los años estudié la música, me tuve la oportunidad de una beca. Ok. Me educaron un poco más mi voz. Claro. Y a tener un enfoque más musical directo a cómo son los proyectos y esto. Es un camino, la música es un camino bastante largo, que lo he estado... Y de resistencia, y de paciencia totalmente. Este, digo, ya nos contaste que llegas con Barrio Color, pero aquí en México, aparte, has participado en otro proyecto musical. No, la Sampaléa es tu primer proyecto en México. Sí, es mi primer proyecto. Mi primer proyecto, ahorita, mi principal proyecto es la Sampaléa. Venga, venga. Es que yo quiero, perdón, yo considero que la Sampaléa es una banda mexicana, porque nació aquí, pero integrada por un venezolano. Ah, no. Ok. Es como nuestro hermano odiado que tiene, es venezolano, pero tiene una bebé, no sé de México. Sí, yo lo considero así, pues. Claro, claro, tipo, aparte, siempre he dicho que en la música no hay fronteras, no hay balenas, pues, la música es libre, güey, es de todos los países. La música es, es a donde llegue, tal cual. Sí, tal cual. Vamos con el buen Diao, ¿sí se pronuncia así? Diao. Dayano. Dayano. Ok, ok. Esto es un nombre real. Es un nombre. Mágico de la guitarra, es un monstruo este tipo, ¿eh? Perro, sí. Dayano, Dayano, un nombre indígena de allá. ¿O qué? De una tribu que se llama Los Caquetíos. Ok, ok, ok. De hecho, sí, el significado es más o menos parecido al significado de Montezuma. Ok. En traducción. O sea, los Diao eran como los líderes de la tribu. Ok, ok, ok. Es una manera lo que me lo puso mi mamá, también tengo como el honor de tener el apellido Manáure. Ok. Yo soy Diao Suárez, Manáure por mi mamá. Pero el Manáure es como el apellido que se registró que viene de la tribu de Los Caquetíos. Ya, marico. Ok. Que hable más acerca del micrófono que tiene este pana sufriendo ahí. Sí, es que Niotan anda ahí sufriendo con el micrófono. Ah, bueno, este... Ok, ok. Bueno, el nombre viene, es como un significado indígena. Pero es nombre real, entonces. Es mi nombre real, Diao. Perfecto. Él es el guitarrista de Zambolkera, como ya nos adelantó. Y bueno, ahí dicen Dayano. Dayo, Dayo, Dewey, Dio... Dua Lipa, ¿no? Dua Lipa. El máster de la guitarra. Ok. Diabo es un guitarrista impresionante, de verdad. Es un monstruo, hermano. Un monstruo. Lo que puedes escuchar. Es un monstruo, papi. Es un monstruo, papi. Es un monstruo, papi. Y ahora que hay que tocar lo de la guitarra. ¿Desde los cuantos años empiezas a hacer música? ¿Empiezas a hacer música con la guitarra? No, empecé con el 4. Ok. No, como te comentaba, el venezolano nace con el 4. El venezolano, en su casa, tiene un 4 colgado, obligatoriamente. Así te conozco. O sea, aquí de repente, no quiero mezclarme con el entorno religioso, pero aquí de repente tiene una virgencita, o sea, y es muy respetuoso y muy bonito, mucho, ¿no? Pero allá es el 4 colgado. Entonces, por lo menos mi papá, que es músico, o sea, yo viví con esa realidad de que mi papá se iba a desgir a meses y regresaba y me traía instrumentos. Ok, ok. Pero digamos que como venezolano siempre tiene contacto con el 4, que está ahí, guindado en la pared, que el pensar de tus papás es que en cualquier momento el carajito lo agarran, no se lo dejan. Pero en la escuela, en la escuela, las obligaciones son que si tú no tocas el 4, tú estás raspado, o sea, estás reprobado. Ok, ok. Entonces, tú tienes que empezar a tocar el 4. Mis primeros contactos fueron con el 4. Ok. Seguidamente, empecé a tocar guitarra, con el papá que es guitarrista clásico. Claro. Y después de uno de esos, arrancones locos, desde la adolescencia, empecé a tocar rock, porque siempre me gusta el rock. Y ahí pasa hasta la guitarra eléctrica. Soy súper rockero. Ok. No, y mi papá, detrás de una de esas giras, es una batería. Ok, 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 ok. Y empecé a tocar la batería, bueno, empecé a pegar a la batería, me encantó la batería, me parece que es un instrumento donde puedes desestresarte de manera maravillosa. Claro. Pero por vainas de la vida, siempre es así. Y hay un baterista, este, puedes tocar el bajo. Coño, está bien. Está bien. Agarraba el bajo. Siempre pasa. Agarraba, marico, este, tengo un tigre, un hueso, pero no tengo un tecladista. Ahí voy. Ahí te vas. Ahí te vas. Ahí te vas. Tienes para acá, me empecé a enfocar en la guitarra. Ok. Y la guitarra me empezó como a lanzar hacia un estudio profundo. Claro. Relacionado sobre el tema del blues. Entonces he estado como muy acercándome hacia la raíz de todo ese tema. Entonces mi proyecto, digamos, personal, el que tengo yo aparte de la San Pablo Verde. Y parte fue como nos pudimos conectar. Claro. Es que ella traía como esa onda de tocar blues, de Santana, de repente las conexiones latinas, las conexiones africanas y todo ese tema. Ok, ok. De ahí nace toda la búsqueda, porque a la final como músico estás en una búsqueda constante. Yo lo veo como un doctor, güey. O sea, eres como un doctor de que sabe de todas las áreas de la medicina, güey, pero después hace una especialidad. Necesitas especializarte. Necesitas cardiología, güey, neurología. Y te hago un cirujano, ¿no? Sí, totalmente. Un perro de diado. Totalmente, totalmente. Un perro de diado. El diado. El diado. El diado está pesadísimo, güey. ¿Y cómo es que llegas a la San Pablo Verde? Dices que a través de tu otro proyecto con esa Harvey. Es muy interesante, porque yo veía a Harry como carajito, o sea, como chamaco. Lo vi en las tarimas con admiración, porque él tenía un grupo muy bueno allá, ¿no? Pesadísimo. Exacto. Ok, ok. Y era Harry así como que lo sabía. Eh, papá. Y Harry, eh, papá. Yo me imagino que él me veía así como que... ¡Depende, carajo! Este es emo, digo. Este es emo. No, y además yo... Marico, yo tenía 16, 15 años. Sí, 18 años para la época de la... Yo ahorita tengo 29, apenas lo cumplí. Ok, ok. Y bueno, pero siempre tuve el contacto por mi papá, por el legado de mi papá y todo ese asunto. Claro. Siempre tuvimos el contacto. Este... Yo me mudé a México en el 2014. Ajá. Y yo iba a ver a Dami por Matala cuando venían para acá. Ok, ok. Y los veía y seguía como un tema de admiración, como un tema de respeto. Y a la par... Ese respeto entre músicos, ¿no? Sí, un respeto sano. Y iba yo avanzando. Y de repente él se mudó para acá. Y fue como... Este es el carajito de... Mira, carajito. Mira, carajito ladilla. Ya que salió barba, coño de tu madre. Aquí en México decimos, yo te cambié los pañales, güey. Es uno de México, güey. Sí, bueno, empezamos una relación de amistad. Muy buena y él me conversó el proyecto que tenía. Ok. Y empezamos como a conectar y como a trabajar en pro de eso. ¿Y aquí debes participar de tus proyectos musicales en México o este es tu primer proyecto en forma? Sí, desde que llegué empecé a tocar. Ok. Empecé tocando con un grupo que se llama La Dolorosa que era de... Del nieto de Pancho Villa. Órale. ¿De los Arango? No, que era con los folcloristas. O sea, que era una banda que se llama los folcloristas. O sea, que son gente muy pesada en el tema del folclor mexicano. Claro, claro. Este... De ahí, bueno, pues, toqué con bandas locales de aquí, de diferentes géneros. Pero siempre, bueno, con la radio y con mis sonidos. Pues así es, estaba activo en la música, constantemente poniéndole tu toque, ¿no? Es que la música para mí es como respirar, o sea, yo no... O como comer, como cagar, o sea, para mí es una necesidad humana. Totalmente. Entonces yo no he podido desprenderme de eso. Sí, o sea, es que una vez quitas la música, creo que es como algo común. No sabes. No, cero. No, cero. No, cero. No, cero es el culo que dice. Es pelado. Este muchacho es pelado. Ok, ok. Bueno, pues vamos con el buen Domine. 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 Domine es el chiquito de la banda, ¿viste? Ok, ok, ok. El chiquito. Parece el grande. Parece el grande, pero el chiquito. Yo tengo 27 añitos. Ah, perro. Ok, ok. Yo dos años. Domine, me imagino que es tu es que ya es el rapero. Ese sí es tu apodo. Ándale. Ok, ok. ¿De dónde viene este apodo? Domine significa en latín el maestro de las letras. Ah, perro. Era como... Modesto el muchacho. Es que, es que, es que, en latín, digamos que antes no había un profesor de castellano, como lo hay hoy en día. Entonces, algún carajo se especializaba en todo ese pedo y le empecé a destruir a la gente. Y ese era un Domine. Ok. Y como yo no estudié música ni nada, yo soy empírico totalmente, cuando empecé a buscar nombres dije, aquí, de aquí soy. Este es el nombre que me identificas. Exactamente. Como ya nos adelantaste, pues eres el rapero, quien mete las líricas a la San Pableras, quien mete todo el flow. ¿Cuántos años tienes haciendo rap? Buah. Mira, yo empecé en el 2000, a finales del 2006, bueno. Ok, ok. Me acuerdo que fui al cine. Ok. Mi hermana se graduó en una secundaria pudiente. Tuvimos una época de bonanza muy buena en mi familia. Cuando yo entré a la secundaria, ya esa época de bonanza no estaba. Ok. Pero pues mi papá intentaba seguir empujando, empujando el barco, ¿no? Y me meten ahí porque como mi hermana se graduó ahí, yo tenía como una beca. Ok. La verdad yo era bien mala conducta. Y cuando entro... ¿Cómo? Para hablar de claro. Para hablar de claro. Para pronto. Vamos al cine, me acuerdo, todos mis amigos de esa época, de séptimo, de primer año de secundario. Y me acuerdo que yo había visto una beca que se llamaba Barber Shop, que era de Ice Cube. Y los negros de Estados Unidos se vestían todos anchotes, güey. Todos tumbados. Y de repente me acuerdo que todos tumbados, anda. Me acuerdo de repente que llega un pana mío del liceo vestido tumbado también. Y yo, marico, ¿por qué te viste así? Él se llama Diles Like, es un productor. Ahorita está metiéndole en Venezuela muy fuerte. Claro, claro. Y me dice, hermano, yo soy rapero y no sé qué. Y me empieza a explicar toda la pendeja y me manda por Messenger. Necesito que investigues la historia del hip hop, quiénes son las leyendas del hip hop. O sea, un tipo purista, hermano. Purista, güey. Y ahorita hace reggaetón, pero lo sigo queriendo, marico. Y me acuerdo que, marico, me hacía hasta exámenes, güey. Entonces yo duré como... Yo llegué a hacer eso con mis amigos. Yo duré como un año, marico, como un año, un año y medio, marico, estudiando, hermano. Y tratando, tratando de aprender como freestyledo. Y me acuerdo que yo improvisaba en la preparatoria, en la secundaria. Salíamos a otras secundarias a improvisar. Y mi flow, hermano, estaba de la mierda. Yo rapido así como que... Y aquí estoy tomando make una cerveza. Mano feo. Y poco a poco fui... Dígame, lo agarra y me lo besa. Poco a poco le fui agarrando como más movimiento. Así, me acuerdo con un amigo que se llama Alejandro. También rapea. Me dijo, marico, tú tienes que rapear... ¿Qué? Tú tienes que rapear... El interior es rojo. No me exija, no me exija. El de la tanga rosa. Alejandro, al esclado. Te exhibieron. Cuán mecánico. Ese marico vive en Suizo, marico. Bueno, ese marico me decía, marico, tú tienes que rapear cosas que le guste a la gente. No que te guste a ti. Entonces, digamos que como que ahí tuve como un choque personal. Claro, en una escuela muy purista, güey, contra una escuela totalmente diferente. Y ahí fue haciendo mi fusión, güey. Fue haciendo mi fusión. Totalmente. Pero toda la vida me llevé el hip hop o el rap o el freestyle, me la llevé la ligera, güey. Sí. A la ligera hasta que me vine a México. Ok, ok. Digo, debo confesar, güey, que estoy muy emocionado, güey, porque, digo... Gracias. Yo te cuento, también me dedico al rap, güey. Sí, sí. Y, digo, vienes de uno de los países más importantes de rap, güey, a nivel habla hispana, güey, Venezuela. Gracias, hermano. Y digas eso, eh... No, güey, es que es real, güey. O sea, mínimo... Es rapero y ese no lo hubiese. Toda mi generación, güey, crecí oyendo rap de Venezuela, güey, de Cuba, güey. Cáncervero es la puta insignia, hermano. Cáncervero. Mira, Cáncervero te puede decir que es la punta del iceberg, güey. Pero es gigante, ¿no? Sí, sí, sí. El panorama de música hip hop en Venezuela es enorme. Ya lo hablábamos antes de la entrevista, güey, ¿no? Sí, 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 totalmente. De Maracá, de San Juan, de La Raíz, güey, todo lo que platicamos. Entonces, yo estoy emocionado, güey. Gracias. Pero aquí quiero preguntar, ¿te sientes algún tipo de responsabilidad musical, güey, por así decirlo, como rapero? Digo, de ser un representante más, güey, de Venezuela, güey, porque así como ellos son representantes, tú estás representando ahorita, güey, a nivel internacional, güey, de alguna forma, a la música hip hop de Venezuela, güey. Total. Totalmente, porque, o sea, yo siento que yo soy, puedo ser una insignia, no la única, puedo ser una insignia de raperos que se salieron del rap. Sí. Pero siguen manteniendo la guía, ¿me explico? Y el flow muy, muy, muy marcado. Gracias. Totalmente. Y, o sea, a eso me atreví, gracias a Harry, güey. Porque, o sea, yo empecé un género propio, por así decirlo, que fue una fusión, güey. Y así fue que llegué a donde trabajaba Harry en cierto momento, que me hizo una, me dio... Que no vamos a mencionar, ¿no? No se menciona, no hay pauta aquí. O sea, en medio de la pauta, me acuerdo que llegué, y para mí fue normal, marico. Yo llegué, me monté un mes, ahora nomás que conozco en México, pues relajado, ¿no? Y después me dice, no, te invito a tal tema, que de hecho sale en el Mixtel que vamos a sacar en diciembre. Ahí sale ese tema, marico. Y fue uno de los jams que se aventaron, que van a poder ver en la semana, ¿ves? En el jam no está, de hecho. No, no, no. Pero sale en diciembre. Capaz hacemos un jam nada más de ese aquí, porque tengas la exclusiva. Ahí vemos. Va, va, va. Pero, o sea, yo llegué con rap, digamos, con esteroides, fusionados, más allá, porque yo quise como, como así un océano rojo, cuando hay océanos azules, güey. Salir de la, bueno, yo le llamo salir de la pecera, güey. Totalmente. Sobre todo aquí en México, güey, el rap es como una pecera, güey. Nos enfrascamos a hacer peces gordos, es una pecera, güey. Cuando la música es un mar, güey. Demasiado. Y aquí en México somos muy cerrados. Ah, el rapero cuadrado es solo rap, güey. Exactamente. Tú saliste, diste ese brinco, güey, de la pecera. Y yo tenía rato buscando eso, porque yo decía internamente, yo quiero rapear, pero no quiero hablar que soy del barrio, que vendí droga, o no quiere decirte que muevas el tránsito. O sea, no quería eso, yo quería ir un poco más allá. Ok. Cuando Harry me presenta la canción con la que no nos conocíamos, pero todos le metimos. Ok. Yo dije, yo dije así como que, wow, esta madre es un reto. Y hasta le pregunté, le dije, le dije, dime cuál es la esencia de la canción para yo componer. Ok. Y me dice, esta y esta, va. De doble, palo. Le metí. Y pues me sentí contento con el resultado y cuando le vi la cara dije, no, pues si le gustó. Y pues resaltando que en ese momento yo no había estudiado música o composta, nada, hermano. O sea, yo venía a ver videos de YouTube y me tele y escuchaba y aquí entro. Ok. Y de repente quedaba bien y decía, no, pues aquí va la banda. Es el problema también por el característico de los raperos, güey. Tal vez no sabemos, bueno, en mi caso, güey, no sé, es el musical, güey, no sé nada, güey, no sé ni de ritmo, ni de armonía, ni nada, güey, pero tú pones una percusión y ahí entro. No sabes cómo, uno no sabe cómo, pero cuentas los cuatro compases sin saber que hay cuatro compases. Hermano, eso lo aprendí hace poquito que agarré un curso, te lo juro. Ellos tres son músicos, hermano, y los tres, te lo juro, los tres son unas pistolas andantes, hombre. Que yo me sentaba al principio a hablar con ellos y decía, do, la, mi, y yo estaba así. Me ha pasado, güey. Hermano, y te lo juro que yo decía, yo decía, papi, yo no puedo estar aquí sentado. Eso es chido, güey. Es una falta de respeto porque son unos duros. Pero déjame decirte, güey, o sea, lejos de criticarte, de juzgarte, güey, te respaldaron y dijeron, güey, bueno, lo tuyo es ese rap, güey, pero te compartieron con si mismo, güey. Ah, le escuché el rap, güey. Sí, quería cambiar eso, ¿no? Yo le escuché el rap y le digo, mierda, yo no puedo hacer eso. Claro. Me trabo y... Pero, pero lo que voy es que eso está muy padre, güey, porque, por ejemplo, muchas veces, aquí en México, güey, o sea, las comparaciones son malas, güey, pero poniendo como en la balanza, güey, aquí en México muchas veces se segrega el rapero, güey, como de tú no sabes. Y lejos de enseñarle, güey, y de integrarlo, es como... Lo aleja. No, güey, tú no sabes y lo apartan. Y en este caso te respaldaron. Sí, claro. Y está muy, muy padre. Y pues eso fue lo que me gustó. De hecho, me acuerdo que compré un curso en Internebon de, literalmente, era teoría musical para Doom, hijo. Ok. Te lo juro, hermano, lo compré y me costó 180 pesos en una de las plataformas que te venden cursos súper gratis, marico. Y yo dije, bueno, lo voy a ver. Ok. Lo vi siete veces, marico, así, ta, 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 ta. No entendí un carajo. Bah, no entendí un cuño de madre, pero ya tenía noción, marico. Pero yo estoy muy contento de decirlo. Ya yo entiendo, ya yo los entiendo, marico, los entiendo. Cuando dicen, vas en dos, vas en la, yo, ok, va, en dos, vamos arriba. Ya los agarró, marico, va, no canto tan duro. Ya los entiendo, pero, marico, los tres que están aquí sentados, hermano, marico, son unos duros en música, hermano, te lo juro. Los cuatro, los cuatro, güey, los cuatro, neta, güey. Gracias. Pero, hermano, te lo juro, yo me senté, yo dije, aquí es el peor. Sí, sí. Porque de aquí a que yo llegue al nivel que tenemos los cuatro juntos, me van a pasar décadas, marico. No estoy pa' eso, me explico. Bueno, regresamos con la segunda parte de esta entrevista con nuestro hermanito de La San Paulera. ¡La San Paulera! Ah, perro, vamos a terminar con esto. Este, ya vamos para terminar contigo. Me gustaría preguntarte, ya nos comentaste que eres empírico totalmente, güey, pero sobre tus influencias musicales, ¿ha sido 100% rap, güey? O si has escuchado tal vez un poquito de rock, güey, ¿cómo es que creciste musicalmente? Bueno, mira, mi mamá y mi papá son salseros a morir, a morir. Yo soy súper mega fan de Celeacrujo, durísimo, cabrón. También de Oscar de León, bastante. Y por otra parte, ya yendo al lado del rap, soy súper mega fan de lo que es Jaycee. Jaycee totalmente su forma de seo, cómo es él, todo, todo, todo. Me ha influenciado muchísimo, igualmente Dr. Dre, obviamente, no sé si todos los raperos, pero Daddy Yankee es un punto de referencia durísimo. Y mira, o sea, curiosamente, estás en un proyecto donde necesitas la salsa, güey, estos ritmos caribeños con el rap, güey, entonces llegaste a tu casa, güey. Yo creo. Prácticamente, ¿no? Así mismo lo siento. Como un proyecto hecho, güey, a la medida. Totalmente, total. Y bueno, cerramos con el último no menos importante, güey, mi hermanito Harry, el buen Harry Arturo. El Cholim de la batería. También conocido por ser organizador de eventos. Proctor musical, ingeniero de audio, y colaboro en algunas ocasiones con uno de los fondos más conocidos, que no vamos a decir nombres. Ajá, exacto. De la Ciudad del México, güey. Eres el baterista, percusionista de la San Pablera, y tengo entendido por lo que nos han contado, el fundador de este proyecto, güey. Sé que llevas también un largo recorrido dentro de la música, pero cuéntanos un poco sobre tu historia. Ya nos adelantaron un poquito que fuiste parte de una banda muy conocida en Venezuela. Las contales se tapa. Lo bueno es que me conocen por cosas buenas. Ok, ok. Qué bueno. Bueno. Este, sí, yo... ¿Te cuento? Bueno, yo... ¿Te cuento? Bueno. Yo, sí, formé parte de una banda allá en Venezuela que fue bastante popular. Ok. Y hoy en día goza de mucha popularidad, pues, de... Ya no sé si existe, o sea, de verdad yo perdi el contacto con todos ellos. Ok. Pero musicalmente hicimos muchas cosas importantes. Y estuvimos representando a Venezuela en muchos países. Ok. Este, y para mí fue una gran escuela. Y en Venezuela, bueno, fue la banda que me llevó a recorrer todo mi país. Claro. Este, y conocí... Hice muchos amigos ahí. Ok. Este, yo era una de las personas que me encargaba... O sea, yo me gustaba bajarme... Yo tocaba y veía a la gente como que estaba ahí, el que estaba ahí aplaudiendo, qué sé yo. Te bajaba de la tarima y... Y hacía amigos, pues, siempre. Y siempre tenía como un team cuando iba a Punto Fijo, cuando iba a Caracas, cuando iba al Zulia, pues, a Estados Allá. Pero siempre ha estado en mí eso, eso de... Del mezclar ritmos, ¿no? Aunque yo vengo del rock también y todo esto de... De jazz, de la salsa, de la música tradicional venezolana. Y he pasado por muchísimos estilos y he conocido a mucha gente. Claro. Que... Y me ha dado... La vida y la vida me ha dado la oportunidad de conocer a muchos músicos y me... He tenido que abrir como mi abanico, pues, ¿sabes? Y como productor mucho más. Claro. Entonces, este... Nada, o sea, dije... Siempre me ha gustado esto. ¿Cómo mezclo esto con esto? ¿Cómo hago esto con esto? Entonces, lo que yo siempre he dicho es que la música tiene una genética, ¿no? Entonces, la gente cree que combinar música es combinar un... O no la gente. Muchos músicos creen que combinar estilo es un pedacito de un estilo de ska, por cita. Y sin alusiones personales de ninguna banda, un pedacito de ska. Y un pedacito de salsa. Y un pedacito de cumbia. Y otra vez no vamos a... Normalmente se hace eso, ¿no? Pero no es que esté mal, ni bien. Pero yo busqué la manera de hacerlo diferente. Integrarlo. Y hacerlo como capa sobre capa, ¿no? Entonces, es algo que yo le llamo la genética en la música. Tú dirás, ¿cómo se come esa vaina? La vaina, ¿no? ¿Qué es eso? La vaina, ¿no? La vaina. La vaina. La vaina. Entonces, tú me dices, coño, bueno, bueno, marico, fíjate, la vaina es así. Tú imagínate que agarras un sueco, bien güero o azule, y agarras una africana del Congo. Bien afro, pero súper afro. Y son bonitas, ¿no? Y ellos dos tienen unos hijos, ¿no? Claro, claro. Entonces, tienes un hijo, tienes una hija, entonces imagínate una afrodescendiente, una negrita, ojo azule, con ojos claros, verdad, súper alta, ¿no? Y de repente el cabello no tan crezco, pero sí más. ¿No tan así? O chino rubio. O de repente un moreno con el cabello bastante castaño, con los ojos más negros. Y eso realmente, así es la música realmente, ¿no? No sé si me explico, es un poco raro, pero esto, o sea, tú mezclas un fragmento en el ADN, en el código genético del ADN de la cumbia, viene el bajo. Y aquí va abajo, aquí viene el cuatro venezolano, que viene de un estilo parecido, que viene allá, y lo mezclamos con esto. Se ensambla, pero no es de su género. Exacto, entonces, pero, y todo esto nos da el mismo resultado. Pero, ¿a qué hago referencia a todo esto? Porque todos, como seres humanos, venimos del África. Así es. ¿Entiendes? La raíz es africana. La raíz es africana. La raíz es africana. La música viene siempre, toda la música viene de una sola raíz. Incluso la genética, ¿no? De la raíz africana. De hecho, ¿no? El humano viene de... Los ámbienes vienen de África. Entonces, toda la música viene de ahí. Sí, entonces, en algún momento, hay un punto de encuentro, según la rama que te vayas, va a haber, pues, va a haber... Si la agarras... Si, 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 siga... Estaba hablando huevo, ¿no? Este pana ahí, ¿verdad? No, hermano, perdón. Si la agarras a tres cuartos, o si la agarras a seis octavos, o si la agarras a cuatro cuartos, o dos cuartos, siempre vas a tener como un parno de... Ah, este es mi... Mi compatible con este, con este... Sí, claro. En este continente. Este tiempo fuerte para la agarras. Exacto. Entonces, yo... Eh... De hace tiempo, vine en ese análisis de eso, pues. Claro. Entonces, ¿cómo hace esta mezcla? ¿Cómo lo hace? Entonces, yo... No es que yo soy una mente maestra de la vaina, porque no lo soy, porque no me la sé todas. Claro. Simplemente es un análisis y ya. Y yo estoy acompañado... Es muy observador, güey. Es muy auditivo. Eso sí. Soy... Ah, sí, analítico, que considero yo, ¿no? Analítico, claro. Entonces, yo me consigo con estos panas, que son bien talentosos, porque la San Pableras es una idea que de repente nació en mí, pero ya no es solamente mía, como tal. O sea, a estos panas le dieron pies y cabeza y todo. Una entidad propia, ¿no? Partiendo de su ciencia. Sí, porque yo solito no hubiese podido. Claro. Sino que... Y fue un proceso. O sea, esto también pasó con... Yo también envié ese tema que ellos dicen que nadie se conocía. Yo se lo envié a otras personas. Dije, no. No, aquí no es. Y seguí intentando. Y luego que tienes una baraja amplia, güey. No de todos los músicos que has conocido. Eso sí, eso sí. Güey, sí, era como de... A ver, tengo todo esto, güey. ¡Hago esto, güey! ¡Hago esto, güey! Pero, pero... Después de ahí, te... Sí consigues quien grabe. Chingón, pues, de pinga, recho. Una vaina. Pero quien se comprometa a hacer cosas. Claro. Después es muy difícil. Entonces, estos panas, entre sus proyectos, que es lo que yo le digo, ustedes traen sus proyectos, son muy buenos, todos tienen proyectos muy buenos. Claro. No dejen sus proyectos. Vamos a trabajar en este proyecto también. Claro. Porque que cada uno tenga su proyecto, para mí, es la forma de drenar cosas que de repente aquí no se pueden hacer. Claro. Porque no digo que la San Pablo era es una mezcla de ritmo, pero hay cosas que ya no la puedes hacer. Claro. Pero de repente, no, yo quiero mezclar. Bueno, marico, tú, drenalo y hazlo en tu proyecto, sin problema. Claro. Digamos que esta es una relación poliamorosa. Algo así. Se nos trae todo, se nos trae todo. Exacto, exacto. A todos lados. De aquí para allá. Pero bueno, te necesito. Pero bueno, esa es la idea principal de la vaina. Pero más allá, o sea, se nota como ese click musical, o sea, de que se entiende nada más escuchándose. Y aparte, con esa convivencia, o sea, yo los veo y parece que tienen años conociéndose, güey, por cómo conviven. Pero fíjate, pasa algo curioso. Y es algo que yo admiro como cada uno de los muchachos y por eso de cierta forma, de cierta forma no, y por eso forman parte de la San Pablo era. O sea, por lo menos Juan, que es un chamo que él tiene la, o un carro que tiene la facilidad de crear melodías, o sea, súper rápido. De la nada. ¿Entiendes? Entonces eso, eso para mí es impresionante. Para él tal vez es algo normal. Pero yo le digo, coño, que de pinga esto, que... Diao es un guitarrista impresionante, es multi-instrumentista, pero no es un multi-instrumentista que yo medio toco, sino que toca bien. ¿No qué? ¿Me entiendes? Entonces, y en el escenario yo me entiendo con este pana como si tuviese muchos años tocando. Sí, sí, sí. Y de verdad lo disfrutamos muchísimo cuando estamos en vivo tocando. Y escucharlo soleando, y cuando él solea, es una vaina que yo siento de que... Sí, es un lenguaje... Muy, muy... Entonces, el Domine tiene una forma de sus líricas, sus barras, sus cambios de flow que saca. Y tiene dentro de la... Y una de las cosas que más me llamó la atención, que es donde él llama como... Va más a la actualidad del rap, es el doble tempo que él tiene. Sí. Que es un recurso que hemos usado poco, pero que está como ahí un... Ha bajado bajo la mano. Ha faltado como rasgos, güey. Ahorita es una de las canciones que escuché. Y sí soltaron como un poquito el doble tempo que se asoma, güey. Claro. Lo que pueden hacer. Pero es que por lo menos ellos se... De repente se... Así como yo lo dejo trabajar, yo le digo, coño, me dicen... Como que quieres tú aquí. Marico, haz esto. O puede ser esto. Y yo le he hecho lo del doble tempo. No lo había hecho, pero yo le dije, marico, haz un doble tempo ahí para ver qué tal nos queda. Anda. Y salió. Entonces, ve... Pero también pasa... Se maneja con mucha madurez. O sea, de que, marico, no quedó. Esto que hiciste, no. Está feo. Se descartó. Se descartó. Y no hay una vaina, coño, este marico... Hasta el momento no ha pasado, pero... Ahí se aplica para todo. Sí, no, no, para todo. Así que, no, marico. Igual, o sea, mis mezclas yo se las muestro a ellos. Lo que yo hago... Sí. O a veces la canción queda de una forma... Hoy vamos y grabamos una guía de algo y se van los muchachos y yo me quedo y... Y hago toda la estructura de la canción. La volteo toda y se la envío para que... Ah, bueno, quedó bien. Y eso está bien. Pero un día, ay, no me gusta esto. O de repente, ay, yo quiero agregarle esta vaina. Claro. Todos tenemos una forma de ser y es realmente la... Entre nuestra jodidera y la vaina, pero tenemos nuestra tolerancia y está bien. Hablando de todo esto, me gustaría preguntarles una pregunta ahorita ya para toda la banda. Es cómo definirían a la San Pablero, güey. ¿Qué es la San Pablero? Y pregunto porque en el Presquita hay una frase muy particular, pero ahorita vamos a esa, güey. ¿Cómo definirían a la San Pablero? Yo siento que es vida, fiesta y superación. Yo, personalmente. Sí, yo defino la San Pablero como un folclore caribeño, güey. O sea, como un sentir del Caribe y somos como el... Dentro de Ciudad de México, de México somos como el calor, ¿no? La algarabía de la fiesta. Como la necesidad cultural, ¿no? Para mí es una necesidad cultural. Por eso se está cumpliendo. Incluso es como una respuesta sin querer competir con nada, pero es como una propuesta, una respuesta... A esa necesidad. Ajá. Y al bailar, ¿no? A todas las partes. Yo lo veo como una celebración del baile, la vida, eso. Y es eso. O sea, en el Presquita lo ponen como en la San Pablero. Se puede definir como el punto más álgido de una fiesta, güey. Sí. Esa definición, güey. Sí, como el clima. Esa es clima. Es clima de la fiesta. Exacto. Se prendió la San Pablero, es como para nosotros, es como... El agua. Se prendió la fiesta, la rumba... Se prendió esta mierda de San Pablero de México. Sí, sí, sí. Pero tratando de integrar también a todos, ¿no? Porque la San Pablero, al fin y al cabo, viene de ahí, de integrar a todo un pueblo en una sola causa. Claro. Entonces, esta causa sería bailar y celebrar la vida, ¿no? O sea, la San Pablero de la vida. ¿Cuánto tiempo lleva como tal la San Pablero? Lo que va de año, creo. ¿O qué? Hasta menos. Hasta menos. Yo creo como tres meses, güey. Es que lo que... Han trabajado muy rápido. O sea, es por eso, por eso, porque cuestión de meses... Mira, pero es que es impresionante, y no lo digo, porque no quiero que se preste a mala interpretación. Como de este aparte, ¿no? No, no quiero que se preste a mala interpretación del hecho este, este güey sí es mamón. No es que diga este güey sí, sí es el show. Siempre van a hablar, tú date. Sí es, pero no, 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 pero que no sea el show. Sí, pero no. Sí, pero no. Pero en este comentario no. Es broma, pero si tú quieres... Pero, pero, es que, es que, es hasta bonito el hecho de que nosotros nos sentamos un día allá en mi cuarto, donde nos reunimos. Nos reunimos ahí y... Marico, ¿qué tienes ahí? Vamos acá y nos ponemos a producir ideas. Ideas, ideas, y salió una canción. Claro. Y una anécdota que tenemos es que fuimos un día por una canción y hicimos dos canciones. Anda. Entonces... Y un video. Y un video. Entonces nos fue algo de que... De que... No, y nos vamos a sentar dos canciones para chingarnos en la madre a todo el mundo para venir. No, no, venimos a hacer canciones y ya. O sea, porque, porque nuestro hilo conductor o nuestra columna vertebral es la música. Es la cronía. Ajá, entonces, este, tratamos de hacerlo con mucho cariño. Entonces parece que nos conociéramos hace tiempo. Aparte... Totalmente, totalmente. O sea, no... Esto que está pasando ahorita de músicos que como que parece que se conocen desde hace tiempo, es como lo que te puede pasar con una relación sentimental. Que conoces a alguien y dices, coño, me gusta esta persona, no sé, pero tengo algún feeling bien de pingo con esta gente. ¿Por qué? No sé, esto, hermano, pasa con esto, con hermano. No pasa siempre, pero cuando pasa es mucho. Ajá, hay que aprovecharlo. Entonces, esto está acá, pasó y marico, vamos a hacer música. Claro. Hay una canción que viene por ahí que se llama Borracho y Despechado. Ok. Que fue una... Borracho y Despechado. Borracho y Loco. No, Borracho y Despechado. Borracho y Despechado. Por definir. Coño, coño. Todavía no saben cómo se llama, pero... Borracho y Despechado, Borracho y Despechado se llama. Que surgió una idea que yo venía escuchando de, primero que nada, la base, pues. Yo venía escuchando unas canciones de pop, así como que romántica. Claro. Y entonces él me dijo, toca esta vaina. ¿Tienes tú? ¿Qué tienes tú ahí? Y Domínez tenía una canción. Y llegó Juan, tocó unos acordes y se le corrió la melodía. Y mamón. Hició una base. Y en práctica salió. 15 minutos. Prétame esta letra, le dije. Prétame esta letra. Y la leí y dije, guay, esto está bueno. Pero ya va, le voy a quitar una cosita y lo va a... Igualmente yo creo que aporta los años que tiene cada uno en la música. Porque, por ejemplo, yo personalmente tengo como 15 años rapeando. Pero si de repente le preguntas a Diego, ¿cuánto tiempo tienes en la música? Toda la vida. Imagínate, ponle 20 años jodidamente. Claro. Ya son 35. ¿Tú? Desde los 14 años. ¿Qué edad tienes? 35 igual que un día 36. Imagínate, estamos hablando de 20 más. Ya son 55, Harry. Yo no sé en 1900 qué te importa. En corto. O sea, marido, si sumas... Así como no se dice... No se dice... Se terminaba los cálculos ahí. O sea, es que... No sé si se puede cuantificar así, pero si sumas el año de todos en música, podemos decir que son como 80 años en música. Entonces, puta, es un coñacero que... Verga, o se pega el coñazo, no sé. No te voy a decir la edad, pero este 17 de agosto, ¿qué pasó? Ok. Cumplí 25 años de carrera. Fuf. Y empezó como a los 20. Empecé a los 3. Ok. Pero está bien. Es que la idea no es que empezaste en Incom, sino que tanto tiempo has estado activo. Y es que quiero preguntarle, ¿cuál es la meta de la San Pableras con Londres? 35 Grammys. Ok. Porque queremos ser los mayores ganadores de Grammys latinos. ¿Quién prestamos uno de esos, güey, para... ¿Quién pedo? 35 Gramm, hermano. No, mira, sí, sí. Sí, sí, sí. Hay una alta expectativa y también como hay un trazado de objetivos fuertes en realidad. Sí, sí, sí. Y que... Claro, claro. Es que... Yo creo que cada uno tenemos como la idea de... Todos tenemos metas grandes, ¿no? Ajá. Pero la gente dice, ah, grande porque quieren... Si no, porque si tú vas a hacer alguna vaina, hazla bien, huevón. Exacto. Porque si no, no la... Es que queremos hacer cosas bien hechas. Bien hechas. Entonces... También transmitir cosas bien hechas. Y esto, que esto sea una banda también de que... De que pueda compartir teníamos con cualquiera sin miramientos de nada, ni pedos, ni coño, ¿me entiendes? Claro. Vamos a compartirnos y conocemos a gente y esperamos que eso nos ayude a crecer mucho más. Claro. Y sí, como dices, sí, tú queremos ganar Grammys, queremos tocar en muchos sitios, en muchos espacios. Muchos. Como cualquier otra banda en el mundo los tiene. Entonces, no te puedes... Hay gente que tú le llegas y le preguntas eso. Y dice, no, bueno, si quiero tocar, no sé. En X sitio. Donde se pueda. Y tú. Y yo lo tengo en el zócalo lleno. Y no, bueno, pide, pide, pide por esa boquita. Claro. Si no hablas de eso, no lo escuchas. Claro. Y hablando de cosas bien hechas, ya tienen en plataformas su primer sencillo, que según yo fue la Woman del Callao. Exacto. Si no me equivoco. Y recientemente se subió la negra Tomás. Agüe, cuéntenos de estos temas. De hecho, hace tres días salió igualmente Te Busco. Ok. A diferencia de los otros dos temas que fueron cover, esta canción. Todavía no sabemos si fue hace tres días o dentro de tres días. Vamos a ver, pero pronto va a estar Te Busco. Coño. Pronto va a estar Te Busco. Bueno, entonces en septiembre sale Te Busco. Claro. Vale, por si tienen que editar. Casualmente decidimos lanzar Te Busco el día que cumpleaños. Y yo dije, Harry, bueno, el día de mi cumpleaños, ¿cómo lo celebramos? Y yo dije, bueno, lo mejor es una canción, güey. ¿Qué es? Sí. Mira, pero bueno, Woman del Callao es una canción del folclore venezolano. Exactamente. De un autor se llama Julio Delgado. Julio Delgado. Entonces Julio, este, tiene una historia bien curiosa porque su mamá era El Callao. O es, no sé si es la señora vive. O quién sabe. Y su papá era de Argentina. Ok. Y se fue para Argentina, se lo llevó, ¿no? Ok. Y él decía que su mamá siempre se la pasaba como añorando la canción en la música del Callao y cantando las canciones allá. Y todo eso, eso le llamaba mucho la atención a él. Claro. Y por circunstancia de la vida, me imagino que por la dictadura de Argentina en los 80 y todo ese peor, 70 y todo eso, se fueron por Venezuela. Por ahí para allá. Entonces, pero que tú ves al tipo, es un tipo un güero, güey. O sea, que no tiene nada que ver con El Callao. Ok. Es un tipo güero. Ok. Es un güero, pues. Hijo de argentino. Entonces. Rubio. Ajá, pero el tipo grabó, hizo esta canción. Catire. Catire, exacto. Hizo esta canción y no sé cómo, cómo lo de un grupo, se llama Un Solo Pueblo, Venezuela, que es como que uno de esos ritmos afrodescendientes como nuestro top. Se llama Un Solo Pueblo. Escucharon este tema y el tipo, él fue, sí, yo le voy a la canción, pero me imagino yo, no sé, aquí dirían, no, bueno, pero la grabó yo y la grabó él. Ok. Y fue un hit, o sea, en esos momentos, en el final de los ochenta o en los ochenta, por ahí, era, es un tipo de, una canción folclórica venezolana podía ser un hit de radio y eso fue un hit de radio. Ok. Woman del Callao. Siendo una canción folclórica. Ajá. Y en inglés de esos de isleños, ¿sabes? Porque era. Hablaban pesado. Era un calixto que era el inglés que hablaban los isleños que iban a trabajar a las minas de, del Callao y de Guayana y todo, y todo eso, y todo eso, y todo eso, y todo eso. Y ya todo vago. Ok. Entonces, este, nosotros decidimos hacer esto como un homenaje al folclórico venezolano que todos crecimos, nosotros crecimos escuchando esa música en la radio, en la mañanita, o con el olor a café, el olor a arepa, y el grito, coño, madre, vaya, ya tarde a la escuela, y esas vainas, pa, que seguimos con eso. Y también con la Negra Tomasa también rotoma, ¿no? Una de las canciones más icónicas, ¿no? Claro, claro. Incluso la Negra Tomasa es como un, un homenaje a la salsa esa que escuchamos nosotros, porque aquí se hizo famosa la Negra Tomasa por la versión de Caifanes, pero nosotros ya la escuchábamos allá, en la versión de esa, claro. Es como la Negra Tomasa versión 2022, güey, pero es un tema de principios del siglo pasado. Es como la arepa aún, o sea, no te enseñan a hacerla aún, a ti te dicen, haz una arepa, ya tú sabes, papi, ya tú sabes que, pa, 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 shhh, eso no te lo manejo pero unas tortillitas. Papi, nadie te, es como aquí la tortilla a mano, nadie te dice, papi, nadie te dice, de repente viene y, toma, yo sí te envié, vea qué pedo. Claro, claro. Ahora, ya nos adelantaste un poco sobre la canción, porque van a presentar un nuevo sencillo, vamos a ver de qué va a tratar, cómo se va a llamar, cuándo se va a estrenar, para que la van a estar pendientes, güey, qué nos pueden decir, güey, de esta canción que viene. ¿Cuál era, güey? Ahorita venimos con, 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 Te Busco. Esa es una canción que es totalmente de, de composición nuestra. Ok, ok. A diferencia de las otras dos que son unos covers, la compusimos, digamos que, pensando en relaciones anteriores. Eh, llegamos a la casa de, de Harry, nos sentamos, empezamos a componer y pues yo me acordé personalmente de un amor. Lo que es. Digamos que, de una medio idea, y entre los tres, entre los cuatro, perdón. Ya, esa madre, se hizo el esqueleto, se hicieron los pulmones, el corazón, el ser, todo, hermano. Ok. Te doy todo, 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 porque o sea, la idea es como que, se busca esa persona, se busca esa relación, pero ya no está, se busca cerrar el ciclo, pero no se ha cerrado todavía. Es que, musicalmente, somos como muy inquietos, ¿no? Siempre estamos hablando, pero, este, estamos hablando, y está el bajo, o está el lag, y estamos como que tocando. Marico, eso me gusta. Ok. Vámonos. Ahí. Ah, se me ocurrió. Ah, va. Entonces, como tenemos todo a la mano ahí, está la interfaz, va, y está el micrófono, así como estás aquí, está el micrófono en mi cuarto, ¿no? Grabate ahí, güey. Graba esa vaina. Ok. En corto, eh. Sí, en corto. Súper en corto. ¿En dónde vamos a poder escucharte, Busco, y cuándo se suena? ¿Dices que es en tu cumpleaños? El 12 de septiembre, de hecho. 12 de septiembre, perfecto. En todas las plataformas digitales, ponen la San Pableras, y ahí va a estar. Perfecto. Igual nos pueden seguir en las plataformas digitales, en las redes sociales, perdón, porque la San Pableras Band. La San Pableras Band. Aquí está escrito por acá, por acá, por allá. Por allá. Ah, demonios. Hay un festival que se llama 100% Chilango que estamos impulsando. Ok, ok. Estamos como invitados ahí. Ok, ok. Este... Venga. Y esperamos que, bueno... Estuvo chida. La rompimos durísimo. Estuvo buenísimo. Nos salieron siete presentaciones más de ahí. Ok, ok. ¿Qué más podemos esperar de la San Pableras para lo que resta de este 2022? Vienen más canciones, van a seguir buscando... Vienen más sorpresas, el proceso creativo no ha parado. No, papá, eso sí es lo bueno, sí. Hay mucho contenido, hay mucho... Hay mucho contenido. De lo que se está trabajando que va a sorprender en realidad bastante. En verdad, a mí me tenía sorprendido y no ha salido y estoy muy ansioso. Espero que... Bueno, esperamos nosotros, en verdad, que este diciembre tengamos todo este material o gran parte de este material, alrededor de diez temas en las plataformas. Es lo que quisiéramos. Es nuestra meta. Es la meta. Meta mínima. O sea, si podríamos tener 15 temas y unos videos, claro que lo vamos a hacer. Pero, o sea, nosotros tenemos todo el impulso ahorita y las ganas. Sí, lo que invitamos es a que nos sigan a las redes sociales porque, o sea, si tenemos una meta establecida de que a final de año, entonces, si les gustó, si les gustan nuestros Cypher, nuestro... Sí. Nuestro live session. Nuestro live session. De verdad, síganos. Porque viene muchísima música ahí. Sí, viene más. Y a final de este año, nos sacamos. Yo originalmente. Venimos con muchísimo más. Muchísimo más. Y si ven que se va acercando diciembre y no lo han sacado, güey. Vayan a las redes, güey. De la zampalera y empiecen a molestarlo. Síganos. Pero hay muchas vainas que se nos ocurren ahorita y las vamos a hacer cuatro días. Ah, claro. O sea, pueden salir. Una canción de la vista del abismo. Sí, claro. No estamos como con tantos parámetros de vainas establecidos. Nosotros vamos creando nuestro propio parámetro. Y se nos da más rápido, de hecho. He visto que en proyectos de los que hemos trabajado, todos están muy claros de que aquí se está trabajando. La cocina está prendida siempre, ¿no? En corto. Sí. La pregunta obligada de abismo. A todos los invitados le hacemos esta pregunta. ¿A qué le recomendaría con ustedes a las personas que van entrando a la música y no saben cómo? No saben para dónde. No saben qué hacer. ¿Qué hubieran hecho ustedes diferentes? No se rinden. Estudien mucho. Estudien demasiado. Practiquen demasiado. Y nunca se rindan. ¡Nunca! Si se rinden, ya abandonaron la carrera. Venga. Venga. Mira. Estudio, disciplina y pasión. Venga. Total. Pasión es... Venga, es la gasolina. Es la gasolina. Es la gasolina. Yo lo primero que diría es, vean el nivel o el calibre del talento, de lo que pueden exponer. O sea, que le pregunten a su gente cercana o cercana, cercana, si en verdad ven que tengan la madera. Si no es así y quieren darle, pues pónganse a meterle un todo del doble. Y si ven que si la gente le dice, me gusta tu música, pero no por cariño, sino objetivamente que le den un, que tracen algo que se llama Root Map, que es mapa de ruta. ¿No? Ok. Que tracen sus metas realmente que quieran y que le den, que le den con todo, con toda la fuerza. Y cangela. Aguantar. Y aguantar. Porque esta vaina es una montaña rusa que va más para abajo que para arriba, ¿eh? Ajá. Claro. Bueno, yo tengo dos consejos. Uno, se lo voy a dar a la gente de la música indie, del rock indie. No es de mala nota, pero se lo voy a decir. Estudien, estudien mucho. O sea, yo he visto muchas bandas de indie que tienen muchas ganas y le quieren echar muchas ganas y eso me parece genial. Y se apoyan y van y su familia los va a agarrar, pero los va y los va a apoyar y compra la entrada y va y los aplaude. Y eso está genial. A mí no me pasó eso. A ellos sí les pasa. Pero entonces estudien mucha música y a los cantantes de indie, hermanos, este... Que no es el mismo. El otro consejo va al final y vamos a ese micrófono de ejemplo. Este... No, no vean de que si cantante tal de este estilo hace esto, lo otro, no. Son cosas que se van creando. Buscar su propio estilo. Buscar su propio estilo. Y estudien canto porque la proyección en la voz de cantante es muy, muy, muy importante. Tanto como entonar, la proyección es muy importante. Y la otra, pasame el micrófono y para la audiotécnica de ese. Es indispensable. Este es un micrófono que... La voz es un instrumento musical que se proyecta por este micrófono. Cuando alguien te dice, prueba la voz, la voz no se prueba, aló, aló, sí, sí. No, canta porque tú vas a cantar. Canta. 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 Cuando la banda te toca, tú no vas a decir, aló, aló. Uno, dos, uno, dos. Prueba. Un dos, ché, ché. No, no, no. Canta. Claro, porque estabas hablando. Espero haberme explicado. Pues puedo aportar uno más. Totalmente claro. Quiero aportar uno más que se me saltó. Bueno, dos serían. Primero, que es definición de marketing. Y segundo, que es proyección de proyectos. Ya, ahí. Y les voy a decir nada más si lo buscan. Yo solo les voy a decir que en un principio, cuando uno va empezando música, hasta los padres de uno se asustan, ¿no? Se les paran los pelos y dicen como que... Está dedicando demasiado, pero ¿será que mi hijo tiene talento? Pues el talento es la disciplina. Llega un punto donde tu mamá va a decir, no, ahora sí lo voy a apoyar porque este güey ya ha cambiado y va a seguir cambiando. Y es así porque la disciplina te va a mejorar, te va a cambiar. Por eso nunca puedes dejar de estudiar la historia, no solo la música, la historia de cómo las personas lo lograron, impida mucho. Como raperos y músicos, etc. Yo creo que es una buena conclusión. Buena conclusión, el talento, la disciplina. Totalmente. No hay más. Pues primero, mi parte no queda más que agradecerles que hayan venido, güey, que se haya regalado su tiempo, de su música, güey, es buenísimo, neto, lo que están haciendo, está muy chido. Gracias, hermano, muchas gracias. No busquen a La San Pablera, güey, están haciendo cosas muy, muy importantes. Muy interesantes, güey. Entonces, pues, esta fue la entrevista con el instrumento de La San Pablera, nos vemos en la siguiente, nos vemos el próximo viernes, saludos. ¡La San Pablera! ¡Wis! ¡Yuhuu! ¡Mumas de callao! ¡Misas tú, tranquilos de verdad! ¡No es callao!